Gigantes de Dede la Costa Musical, traviesos, la orquesta Musical, traviesos, la orquesta Musical, traviesos, la orquesta Musical, traviesos, la orquesta Unos lo tienen grande, otros lo tienen chico Unos lo tienen más grande, otros lo tienen más chico Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Otros lo tienen feo, unos lo tienen más bello, otros los tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¡Oye Rubén Mendoza! ¡La orquesta! Gigantes de 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 La Costa